Andrés, gracias por el YouTube. Este Joaquín fue el ceguito, cojito. ¿Cómo se llama a él? Llemo, que le dicen llenmo para la casa. Llemo relloso. Marillosa, que es amigo mío. Vaya. No, 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 no. Están disfrutando ahí sanamente, tranquilito. Recuerden que por ahí está los demás músicos, esperando que ustedes sigan así, compartiendo así, tranquilito y disfrutando de la música de Chicha El Monde. Llegaron a ellos, llegaron los que saben tocar esto. Llegaron a Pepello por ahí, vamos a dar el saludo a Pepello para también su esposa. También para Chicho y ese gran conguero de Justo. Está por ahí, saludito para ellos, de parte de este hombre. La gente de los cocos. No tienen ánimo. No tienen ánimo. Mande acá al carajo. Un cariño para el pichocito que está por ahí, esa basura. Aquí debajo de... Oye Chiche, ¿tú sabes que te mandaron a preguntar? Dice Salvador por allá atrás que está por allá atrás, debajo del amante Mango. Salvador Vélez. Sí, está por ahí, Salvador Vélez. También se le da un saludo para Paola, Zahira, las damas que la acompañan, ganamos un piquito. Y Henry Paulino, ¿tá por ahí? El trapo de tomate. Tomatico. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.